... nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. 829-451-3381. ¿Considera usted que la criminalidad ha disminuido en República Dominicana? Bueno, vamos a ver. Eso es lo que esperamos que usted nos diga. Muy bien, continuamos con el contenido del programa de mañana, señores. El director de la policía asegura criminalidad ha bajado este año en República Dominicana. Vamos a ver el contexto de la noticia. El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduard Sánchez González, aseguró que la criminalidad y el raterismo han bajado en el primer trimestre de este año. Sánchez González sostuvo que la criminalidad tiene una clara tendencia a la baja y que ofrecerá los datos al respecto cuando concluya el actual trimestre de enero-marzo. Dijo que la Policía Nacional ha fortalecido la operatividad y que a diario realiza operativo a nivel nacional para prevenir el raterismo en el país. Según el boletín estadístico enero-marzo de 2020 del Observatorio de Seguridad Ciudadana, durante el periodo de enero-marzo de 2020 fueron lesionadas 286 personas por armas de fuego en circunstancias convivenciales. Esta cifra representa un aumento de 23% con relación a los mismos meses del año anterior en los cuales se registraron 232 lesiones de este tipo ligadas a hechos delictivos. Esa es la noticia. Vamos a ver qué opina. Bueno, los datos que ofrece el Observatorio y que se refrenda el director de la Policía Nacional. El Observatorio da datos del año pasado. Ah, del año pasado. Él está hablando del primer trimestre de este año. Pero no, él hace la referencia al Observatorio. Sí, él dice que la va a dar cuando concluya el trimestre, entonces va a dar el dato. Muy bien. Con relación a esto, puede ser que sí, que haya bajado la criminalidad en la República Dominicana. Eso es posible, para no quitarle credibilidad a la palabra del director de la Policía. Ahora, de lo que sí estamos seguros es que esa posible baja, que lo estoy dejando, ¿verdad?, dándole beneficio a la duda, lo que sí está claro es que esa posible baja en la criminalidad no se debe a ninguna política del gobierno, ni a ninguna política de la policía. No se debe porque usted no ha visto absolutamente nada, ningún tipo de cambio en la policía, usted no ha visto ningún tipo de cambio en el sistema de vigilancia en la República Dominicana, y usted no ha visto ningún tipo de nueva metodología en el manejo de la criminalidad en la República Dominicana. Entonces, ciertamente él pudiera decir, bueno, yo no sé a qué se debe, pero ha bajado, y eso es posible porque la gente está cerrada, la gente está trancada en su casa. Normalmente, incluso, aún ya se ha hecho tanto costumbre, lo del toque de queda, que aún siendo hasta las 12 de la noche, el tránsito, la libertad de tránsito, la gente se guarda temprano. Oigan esto, qué interesante, o sea, ya la gente se ha acostumbrado tanto a estar guardado en su casa, que aún teniendo libertad para moverse hasta las 12 de la noche. Cuando viene a llegar el toque de queda, se ve... Hace rato que está todo el mundo trancado, y eso permite que haya menos posibilidades de atraco en las calles, que haya menos posibilidades de violencia, y que haya menos posibilidades de criminalidad, porque la mayoría de gente está trancada en su casa, y la gente, por costumbre, llega a su casa y tranca la puerta, por lo menos la puerta de afuera, la de hierro, siempre la tranca. Entonces, pudiera ser, yo no quiero con esto restarle mérito a la palabra, ni tampoco ponerle en duda la palabra del director de la policía, porque pudiera él luego presentar datos importantes, y ojalá sea así, donde se demuestre que la criminalidad efectivamente haya bajado, pero no así porque se haya implementado ningún tipo de medida en la República Dominicana con miras a eso. No ha sucedido, no ha sucedido. Un solo cambio no ha habido aquí en lo que tiene que ver con la Policía Nacional y con los cuerpos investigativos, ni con la lucha contra la criminalidad en la República Dominicana, que pudiera dar al traste con algún tipo de cambio, con algún tipo de reducción del crimen. O sea, para mí, vamos a dejar que el tiempo pase, pero no porque nadie esté haciendo nada. Francia, adelante. Miren, yo mismo colgué un mensajito cuando vi antes de ayer, digo ayer, 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 las declaraciones del jefe de la policía, que si bien es cierto es un hombre de temprana edad para su rango, es decir, un hombre joven, tomando en cuenta su rango, y jefatura. Y jefatura. Obviamente que deben de... Ha estado esperando la sociedad una reacción policial conforme a una política clara de seguridad ciudadana que ha anunciado el presidente Luis Abinader. A la fecha no tenemos datos fehacientes del despliegue o el plan, porque también he visto que el propio ministro de Interior y Policía ha enviado al Congreso un proyecto que sería el plan de seguridad ciudadana, que tiene que ver con política criminal, persecución, también procura dar seguimiento a lo que son la violencia de género y demás, pero a la fecha no se ha aplicado ningún tipo de metodología, que no sea el de desarrollar las actividades policiales en torno a realidades cotidianas que estamos siendo testigos por video, cámara de seguridad, y no han parado, incluso atrevimiento, yo le llamo, a lo que se han atrevido estos individuos. Ustedes han visto un video de una dama que se va a montar en su vehículo frente a la casa de donde iba saliendo, puede ser su casa, y el tipo se tira del motor, la hace abrir la puerta, le arranca la cartera, la saca del vehículo, y la única manera que ha bajado la criminalidad es que bajó del carro a la calle para salir huyendo. Después de ahí no hemos visto que nos mantenemos en vilo, y hay otro video muy emblemático del grado de miedo que tiene la sociedad, donde unos individuos van llegando, ella viene caminando, unos individuos van llegando en un motor y hacen la vuelta típica de los delincuentes, y esa mujer sale a correr, y se da cuenta que quien se está desmontando es un señor que va a una casa con un bultico, y luego ella hace así, se devuelve y se saluda, y de verdad es que vivimos en pánico, desde que hay un motor con dos individuos montados, hay problemas, y nosotros estamos claros de que el pánico ya hoy es otra cosa, el andar en un motor, ver dos individuos en un motor, produce pánico, usted caminando en una acera de una casa a otra en una esquina, en un barrio. Entonces, el jefe de la policía, aunque se autoproclama, aunque autoproclama que están bajando el nivel de delincuencia, lo que se ve y lo que se percibe no es lo mismo general. Aquí se está pidiendo que haya más acción del Estado y más control de la policía, porque sabemos que ustedes tienen un problema interno que se produjo a raíz de la desmembración de lo que era el DICRIN. Y aquí sabemos las implicaciones que tiene eso y la relación que guardan delincuentes y policía en lo mejor de los casos. Entonces, hay algo que debemos de nosotros sincerizarnos en la República Dominicana. No estamos conformes con su declaración. Yo, al menos Francis Rodríguez, no está conforme con que haya bajado nada aquí. Aquí lo que han cambiado, los métodos de acción, porque se están metiendo a apartamentos, se están metiendo a casas, se están metiendo a... y están atracando. Para mí, es una noticia sensacional para su institución, pero para mí no existe. Pero parece como para echarle un balde de agua fría al director de la policía. Anoche mataron a un policía aquí en San Francisco de Macorís. Y andan detrás de dos que mataron a un cabo por allá. Mira, eso lo dicen todos los jefes de la policía. Y, lógicamente, el jefe de la policía no tiene datos concretos. Lo de él es una percepción, que puede ser... ¿Tú crees? Claro que sí, porque es que él no tiene estadística, mano. Él lo acaba de... Aquí lo dice, la información aquí lo dice. Él lo plantea. Pero mira, cuando termine... Mira cómo está diciendo la prensa. Oye, cuando termine... Oye, Francis, cuando termine el semestre, digo, el trimestre, ellos van a dar... Él va a dar los datos concretos. ¿Productos de qué? De que es una percepción. En realidad, aquí no hay... De hecho, las estadísticas criminales en este país comenzaron muy tarde a trabajarse. Fue la Suprema Corte de Justicia cuando llegó Subero, año 87, creo, que comenzó a trabajar las estadísticas. Y se hicieron pocos boletines. Lo que quiere decir que no ha habido mucha... mucha historia de estadística criminal en la República Dominicana. Posteriormente, la Policía Nacional comenzó a trabajar con estadísticas y comparaba las estadísticas del Ministerio Público con las estadísticas de la Policía. Y regularmente había una diferencia. ¿De qué está hablando el... el... porque hay que verlo en su contexto. ¿De qué está hablando el jefe de la Policía? Está hablando de raterismo. ¿Y qué es raterismo? Bueno, eso ni siquiera aparece como delito en el Código Penal. Pero, cuando hablamos de raterismo, nos referimos a acciones de poca monta. El tipo que te pasa por el lado y te arranca la cadena, el que te lleva la cartera, el que te quita el celular y sale corriendo. ¿Ves? Eso es raterismo. Ahora, delincuencia como tal ya a otro nivel, pues, eso es otra cosa. Aquí la violencia, y eso sí, ha demostrado las estadísticas anuales que terminan el año calendario para la justicia penal y para el Ministerio Público, por supuesto, y la policía, por supuesto, aquí se ha determinado que la violencia social es mayor que la violencia que produce la delincuencia. Regularmente nosotros terminamos con menos de 2.000 muertos al año, 1.800, 1.600, por ahí andan los números. Ahora bien, eso es solo de ese, en términos de homicidios que se mide por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, ¿qué pasa con eso? Que cuando se analiza esa cantidad de homicidios se da cuenta uno que la delincuencia produjo algunos 3 o 400 y el resto lo produce la violencia social. O sea, nosotros los ciudadanos somos más violentos y producimos más muerte, más homicidio que los propios delincuentes, lo que tienen por profesión la delincuencia. Hay una estadística que refleja eso. Sí, eso es así. Eso es todo, eso es año por año, pero disculpa un momentito, Francis. A eso se le suman casi 3.000 muertos por violencia del tránsito. De tránsito, sí. Óyeme, estamos hablando de casi el doble de la violencia social y delincuencial lo produce el tránsito que también es una forma de violencia. Entonces, aquí no hay análisis, aquí no hay, y eso que tú mencionabas eso es un disparate que están haciendo un diputado y que una, es un diputado. No, no, el ministro del Interior y Policía una ley somete la propuesta de seguridad ciudadana que abarca una serie de aspectos, la política criminal. Pero, ¿y cómo lo abarca la política criminal si no la ha estudiado? Explícame. Si no se ha estudiado. Obviamente que tú tienes un cuerpo legislativo que es el responsable de las normas. Espérate, déjame darle el contexto legal y sabemos que un ministro no podría someter un proyecto de esta naturaleza si no está con un contenido por expertos asesores que tiene y pagado por el Estado. Ese es el continente, vamos al contenido. Oye, ¿qué pasa? Con relación a eso, aquí las leyes, ¿qué le importa aquí a este país si una ley no tiene contenido real? Viejo, eso es un alarde, eso es un alarde. Un alarde. Por ejemplo, yo imagino que está como el pavo real que abre... Yo te voy a preguntar a ti y amado que es experto en esa área, ¿cuáles son los estudios que la República Dominicana está haciendo en el área de la criminología? No, ninguno. En el estudio de la causa... que tú tengas porque hay un observatorio... Pero yo me estoy formando en esa área y estoy diciendo que, por ejemplo, la carrera de criminología en el área especial, por ejemplo, la doctora que vino aquí, la doctora que tuvimos la entrevista... La única en el país. Que es la única en el país. la única psiquiatra forense que hay en el país. Entonces... Cati Gómez, la única. Sabemos que hay un campo amplísimo para nosotros poder desarrollar en el tema de la criminología en el Estado Dominicano, que lo que ha faltado es política. Ahora, cuando tenemos un cuerpo policial tan permeado de negocios turbios y de cumplimiento de la norma a la vez, paralelamente, porque una cosa es lo que ellos reflejan hacia afuera y la autoridad y andan con su pistola o su vestuario negro muy imponente y otra cosa es... Que le gusta a la gente eso, los uniformes, le encanta a la gente. Y otra cosa es... Y la otra cosa es el grajeo que ellos tienen entre los delincuentes. En este país todo el mundo lo sabe. Pero dilo también... El grajeo de... Dilo otro que tú también sabes. Bueno, ellos tienen su negocio de recorrer. Ellos tienen su rentismo porque hacen renta de eso. Y algunos profesionales que le dicen que fulano cayó preso, mira. Ah, no, no, eso está... Llámate a fulano que es el que te resuelve. Eso no, eso no. Llámate a fulano, no. Es que ahí se llama... Ah, yo te voy a conseguir a fulano. No, es que... ¿Qué? Hay oficinas que son más privilegiadas que otras. Ah, bueno, eso es importante. O la que nunca llegan... Miren, con relación al área de la criminología, en la República Dominicana, hasta para tú encontrar un libro del área de criminología, aquí prácticamente no hay nada. Tal vez llegan a cinco o seis libros aquí en la República Dominicana porque no hay... Aquí no se investiga el delito, no se investiga la causa de la delincuencia, la causa del crimen y no se estudia en la República Dominicana. Sí, tienes razón. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que como un ministro me va a decir a mí, ¿verdad? Y como le va a decir a Amado, que es experto en el área, mira, yo voy a someter una ley, pero que qué ley y cuándo fue que tú investigaste cuáles son las causas. Vuelvo y repito, recuérdate que el ministro tiene una serie de asesorías. Aquí hay unos detalles importantes que se empezó a hacer hace un tiempo en la Fiscalía de aquí. La Fiscalía de aquí, y saludo a Smiley Rodríguez, que espero que nos pueda hacer llegar las estadísticas que ella posee de San Francisco de Macorio o de la provincia de Duarte, que es su ámbito. Y se preparan todos los años. Y se preparan todos los años y que es interesante porque incluso nos identifica el perfil barrial de violencia o de criminalidad. Y en ese perfil barrial es por la incidencia que en esos barrios, vamos a poner un caso, en el Alto de la Javiela, para poner un caso, van recogiendo la incidencia de hechos, ya sea robo robo de celular, ya sea asalto a mano armada, en fin, la Fiscalía de aquí lo tiene. Eso se llama mapeo. Es un mapeo que hace y que trimestralmente y semestral y anualmente se puede recoger y se puede tener como estadística para poderla comparar con el año anterior y en la misma fecha y en la misma zona. Pero mira, lo mínimo que se ha dicho aquí es, señores, a los motoristas hay que prohibirle por una ley que después de cierta hora transiten dos en el motor porque está bien de que durante el día uno haya como un otro rejuego pero en la noche sobre todo después de las seis de la tarde por ejemplo una ley que diga que usted no puede andar dos personas en un motor porque están asociados a los atracos a la nocturnidad y a los atracos. Ahora bien, el asunto de ponerle el número del chaleco a un chaleco con el número de la chapa de la placa ponérsela en la espalda nada de eso se ha hecho porque aquí a nadie le importa el tema como tú decías el tema de la criminología de la criminalidad el tema definitivamente hay que ponerle control al tránsito de dos individuos en motor pero claro que sí porque eso está asociado a los atracos lamentablemente es un pánico pero nadie le ha hecho nada mira, en la República Dominicana hasta que no se estudie a profundidad el problema no va a haber ningún tipo de solución o sea tampoco le va a haber una solución 100% porque no ha sucedido en ninguna parte del mundo ahora bien hay países hay países por ejemplo como es el caso de Finlandia que han controlado la criminalidad y tienen prácticamente sus cárceles vacías los países del norte de Europa pero fue porque ellos estudiaron a su sociedad y se dieron cuenta dónde estaba el problema por ejemplo mientras tú tengas los puntos de droga funcionando y los puntos de droga matándose unos con otros por el control del terreno del lugar no hay vuelta atrás los puntos de droga son una escuela de delincuentes es como como se hace como los militares cuando van a el centro es un centro ¿verdad? los puntos de droga son eso te forman al delincuente y te lo hacen más guapo porque te lo ponen todos los días en un nivel de estrés que se convierte en leones como se dice y entonces tú tengas eso generado en tu delincuente ¿cómo tú combates la delincuencia? tú comienzas vaqueando y después te llevan a la puerta y te ponen una UCI en la mano y ya luego tú eres un dios en el barrio y ¿cómo tú controlas eso? entonces ellos lo saben si lo estudiarían si lo estudiaran por ejemplo se dieran cuenta pero fíjate en el caso del tráfico microtráfico es más que conocido las experiencias colombianas y de El Salvador y demás cuando empezó la guerra contra el narcotráfico y la muerte de Pablo Escobar todos los países se nutrieron de cómo operaban esos individuos y cuál ha sido la realidad aquí señores la cantidad de muchachos que lamentablemente fueron deportados producto de haber cometido crímenes y delitos y con esto quiero separar que todo el que tenga una deportación no es un delincuente siempre lo aclaro y lo defiendo incluyendo que el otro día una persona se me acercó a mí aquí saliendo del canal a preguntarme a consultarme algo y la verdad es que es injusto que a una persona por ser deportada se le mantenga cautivo o preso en su propio país cuando aquí no ha cometido nada para poder desarrollar o insertarse a la sociedad aquí tú sabes que le limitan no puede tener el permiso el papel de buena conducta le ponen una ficha lo convierten en otro delincuente o un estilo de delincuente que para mí es injusto y debe la fiscalía producir todo mecanismo que tienda a facilitar porque muchos de ellos no tienen un peso pero es tan sencillo eso que tú acabas de decir y eso crea violencia y delincuencia un estudio de criminalidad va a arrojar la cantidad de deportados que están relacionados con delitos que muy poco que muy poco pero no se ha hecho nunca que son muy poco hasta ahora se presume que son poco los que están delinquiendo aquí todavía un militar de amplio conocimiento en el área de la investigación criminal me dice que nosotros somos un país en vía de desarrollo comparado con Europa por ejemplo Asia como Japón en estadística de crímenes es aquí en el teléfono por cada hora día semana mes y una